Muy buenos días muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo están gente de YouTube? Estamos acá otra vez en Twitch haciendo un nuevo stream. Volvemos con las tier list muchachos a petición de nuestro querido Ever. Hoy vamos a hacer una tier list con énfasis a nada más y menos que los prime de los jugadores de fútbol. No sé con qué me voy a encontrar, no sé si me va a gustar, si me va a disgustar porque le prometí al señor Ever muchachos, ¿vale? Que esta tier list la iba a hacer básicamente objetivamente sin hate y sin preferencias, ¿vale? Así que pues nada, 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, ¿vale? Entonces, no sé si es la única tier list, capaz si hacemos más de una, depende de las que me envíe Ever, ¿vale? Pero bueno muchachos, vamos a ver cómo nos va, vamos a ver qué hacemos el día de hoy, ¿vale? Entonces, vamos a empezar aquí, como pueden ver son aproximadamente 2, 4, 6, 8, 10, 14, 15 jugadores, ¿vale? A ver si me dijo que eran poquitos. Si quieren le mando más, mándame si quieres una más, depende del tiempo que nos tardemos en hacer esta, ¿vale? Ahí está, perfecto. Y ahora, vamos a empezar con Didi Henry, ¿vale? ¿Cómo dices, brother? Dice, abajo está, hay una como de 50. Ahorita miramos, como te digo, ¿vale? Entonces, yo entiendo que el 1 a 3 son los puestos, ¿no? 1, 2 y 3, 4, 5 y 6, 7, 8 y 9, 10, 11 y 12 y 13, 14 y 15, ¿verdad? De Prime. Bien, entonces, vale, empezamos con el francés Didi Henry. A ver, el jugador a mí me parece un fenómeno, no lo niego, pero el francés y, pues, los que me conocen saben que yo tengo un poquito de fobia con los franceses. Y eso, pues, si no fuera, pues, objetivo, digámoslo así, ¿vale? Lo pondría abajo, solamente por ser francés. Pero le prometí a Iber que lo iba a hacer a conciencia, por eso, y entonces lo voy a hacer es objetivo, ¿vale? Didi Henry, para mí es uno de los mejores franceses de la historia, porque, aunque me ha dado el admitirlo, el mejor francés de la historia actualmente es Mbappé, ¿vale? Pero en Didi Henry, en su momento, en su Prime, fue un jugador exquisito, en todo el sentido de la palabra, fue muy bueno, una máquina, un fenómeno. Y estoy pensando en ponerlo entre 1-3 o Zidane. Zidane, creo que es de los muchos jugadores que no me gustan nada, porque es francés, por el cabezazo que hizo en el Mundial y por su pasado en el Madrid, ¿vale? Fue un fenómeno, sí, pero para mí Henry es más fenómeno que Zidane, por gusto, ¿vale? Por gusto. Si nos ponemos a analizar carreras, capaz si la de Zidane fue mejor, no lo niego, pero Gato solo se lo merecía. Amigo, ¿tú harías eso en una final de un Mundial? Amigo, no, o sea, tu equipo te necesita, loco. Pero bueno, 1-3, de momento vamos a ponerlo en 1-3, a medida que vayamos viendo a los demás, pues vamos pensando, ¿vale? O sea, vamos viendo si se queda ahí o no, ¿vale? ¿Este quién es? ¿Este es Ibrahimovic? Es que estoy desde celular y no se ve casi que una pija, la verdad. Pero creo que este es Ibrahimovic, si no estoy mal. ¿Qué ver me corrija? Porque es que no veo una pija, literal, no veo una pija. Vale, es Maldini. Gracias. Va, amigo. Maldini, para mí, va por encima de Henry. Eso sí lo tengo clarísimo. A mí, Maldini es uno de los jugadores que más me gustan de toda la historia del fútbol. Maldini me parece un fenómeno, un jugador muy completo. No es perfecto, obviamente. Pero cuando tuvo su prime, fue literalmente el mejor del mundo en lo que él hacía. Es un edificio, literal, amigo, o sea, imposible de pasar. O sea, es Maldini, amigo, o sea, todo el mundo, así no sepas mucho de fútbol, te nombran a Maldini y sabes quién es Maldini. Sería pecado no ponerlo aquí arriba. O sea, literal, sería pecado. Literal. Pero bueno, continuamos. Iniesta, el cerebro, la máquina, el partícipe directo del único mundial hasta el día de hoy que tiene la selección española. Ídolo de España, ídolo del FC Barcelona. Jugador muy completo. Eber, literalmente como su apodo lo dice, era el cerebro de lo que viene siendo el Barcelona. Pero como dice Eber, su prime no fue muy bueno. Su prime, para muchos yo digo que lo conocen, es por el gol que hizo en la final del mundo. Pero yo lo pongo igual que Eber, 10-12, ¿vale? Yo soy barcelonista, yo soy culé, pero aquí le doy la mano a mi amigo Eber, 10-12. El prime de Iniesta fue decente, pero no fue bueno. Y exacto, esa es la palabra que estaba buscando. Fue un jugador estable, cumplidor y rendidor. Ya está, esa es la palabra de Iniesta, ¿vale, muchachos? Porque si yo te digo que Iniesta es más que estos dos, te estaría diciendo mentiras, amigo. O sea, no, no, literal, no. Continuamos, Robert Lewandowski, el polaco, para mí tuvo su prime en lo que jugó en Alemania. En el Barcelona ha ido de más a menos últimamente, la verdad. Hay que ser sinceros, amigo. Sí, por eso, en su prime. Eso es lo que te estoy diciendo, o sea, su prime fue en Alemania como tal, ¿vale? Un jugador con una banda de goles. Un jugador con mucho, o sea, literal, con mucho. Y yo lo pondría acá y bajaría a 4-6 Henry, la verdad. Exacto, un sextete de locos. Eso es lo que estoy pensando. Y por eso te digo, prefiero ponerlo arriba y bajar Henry. Para mí, ¿vale? Por encima de Maldini, amigo. No, si tú me dijiste que objetivamente, por gusto, estaría primero Maldini. Pero objetivamente, Lewandowski sí es más. Es muy criticado, pero no estamos hablando de la actualidad. Estamos hablando de su prime, ¿vale? Por si alguno en YouTube está llegando hasta ahorita a ver el video a esta parte. Estamos hablando de los prime, ¿vale? No como tal del jugador. Bien. Lewandowski juega como un dios. Pues sí. Vale, llegamos a Messi, ¿vale? Creo que Messi no tiene comparación. Messi es 1-3. O sea, es un facto. En ese momento los madridistas me están odiando. Cierto. Lo sé. Pero Messi es 1-3, amigo. O sea, el prime de Messi es uno de los mejores prime que yo he visto en mi vida como tal. O sea, Messi es... Es Messi, o sea... Amigo, Messi es Messi. Eso es así. Gusta el que le guste. ¿Cómo dices? No está Hazard en la lista. Sorry. Para mí 1-3. En el Chelsea fue top. En el Chelsea. Hazard fue top. Sí. Fue uno de los mejores jugadores del Chelsea. Pero... Banco que no esté, ¿vale? Banco que no esté acá. Neymar Jr., amigos. Para mí hay dos buenos... Hay dos prime de Neymar. El de el Santos. Y el de... Una de las Champions... El de la Champions que ganó. Pero no sé cuál quedarme. Es que Neymar en Brasil la rompió. O sea, Neymar en Brasil la rompió. Tanto así... Que obtuvo el premio Puskas al mejor gol. Estando en Brasil, amigo. O sea... El Santos y 2015. Exacto. Y él estuvo... O sea, como les digo... Fue tan máquina en Brasil que tuvo el premio Puskas. Estando en Brasil. Ni siquiera en Europa. Uf. El prime de Neymar fue en el Santos. Más que en el Barça. Después pasó lo que pasó. Hizo lo que hizo. Dijo lo que dijo. Para mí Neymar es 4-6. ¿Vale? Creo que eso está bueno de acuerdo. O sea, Neymar... Es uno de los mejores brasileños de la historia. Tiene sus cosas que no agradan como todos. Pero Neymar... Es un fenómeno futbolísticamente hablando. ¿Vale? ¿Qué pasó, mi brother? ¿Tú lo pondrías más arriba o más abajo? Es que, amigo... Me duele ponerlo por encima de Maldini. Continuemos. Sergio Ramos... Un poco de lo mismo. Ídolo del Madrid. Ídolo de España. Uno de los mejores defensores de la historia. Un jugador... Que lo ganó todo... Con el Madrid. Eeeh... Y su prime... Igual, estoy confuso. ¿Vale? Pues que... Ramos, amigo. ¿Dónde pongo a Ramos? Dios. ¿Dónde pongo a Ramos? 7-9 y lo pone Ever. Yo lo hubiera puesto en 4-6, ¿sabes? No fue la gran cosa, sí. ¿Sabes qué sí? Tienes toda la razón. 7-9. Es que si no estuviera Neymar y Henry, lo pongo más arriba. Pero sí. 7-9, ¿vale? Lukita Modric, ídolo del Madrid, ídolo del fútbol como tal. Un jugador... Soy del Barça, sí. Soy del Barça, pero tú me dijiste que sea objetivo. Tú me dijiste que sea objetivo, ¿no? Luka Modric, como les digo, ídolo del Madrid, ídolo del fútbol. Uno de los jugadores más queridos de todo el mundo. O sea, no hay personas que no quieran a Modric, amigo. Literal. Para mí, no sé si aquí me banquen ustedes, el prime de Modric no fue en el Balón de Oro, sino fue en el de la última Copa del Mundo. Para mí ese fue el prime de Lukita Modric. Vale. Sí, es cierto. La cosa aquí está del eterno dilema. Iniesta más que Modric, Modric más que Iniesta. Por corazón, te pongo a Iniesta. Pero por resultados y jugador, pongo a Modric de primeras. Porque me están diciendo que sea objetivo, básicamente, ¿vale? Modric más que Iniesta. Negativo. Iniesta es más. Para ti... ¿Juega mejor al fútbol? Sí, pero... Pues que... Es que, a ver, comparemos bien los prime, ¿vale? Y lo que han hecho en la carrera. Iniesta, campeón del mundo. Modric, finalista del mundo, Balón de Oro. ¿Vale? Eso es lo que estoy viendo. No, sí. Sí. Iniesta es más jugador. Ahí sí te doy la mano. Ronaldinho Gaucho, la sonrisa del fútbol. Me van a odiar muchos, incluyendo a Ever. Pero para mí, Ronaldinho no entra ni siquiera a un top 50 de mejores jugadores del mundo. No me gusta mucho Ronaldinho. Prefiero a Ronaldo. ¿Cómo? Pero lo que Ronaldinho hizo para el fútbol... Yo sabía. O sea, fue muy bueno. O sea, lo que él significó para el fútbol... Fue... Goat, sí. Pero... Yo lo pondría acá. Objetivamente lo pondría acá. ¿Vale? Objetivamente. Yo creo que está bien. Si fuera por gusto personal, lo pongo acá. Así, ¿vale? Pero es objetivamente acá. Tú lo pones en 7-6. Yo lo pongo en 4-6. Eso es 7. Para ti es 7-9. Para mí es 4-6. No sé. Pero es que a ver. Comparémoslo con los que tiene en la categoría. Tiene a Neymar y a Henry. Neymar, para mí, es más que Ronaldinho. Y más que Henry. No. O sea, Ronaldinho es más que Henry. Sí. Es un dilema. Es que ese es el problema, amigo. Creo que es el jugador más difícil de acomodar de la Tierly. La verdad. Ay, a ver. No. Sí. Yo lo pongo en 7-9. Dejé de volver en 7-9, ¿vale? Porque es que todavía... Todavía me queda Ronaldo. Todavía me queda Rooney. Todavía me queda Cristiano. Suárez, Xavi y Zidane. Es que todavía me quedan fenómenos de talla gorda, amigo. De grandes. O sea, jugador azul. El fenómeno... Ronaldo, necesario. Banco. Por completo. Y yo te diría... Que incluso... Así. Yo te diría... Que así. Es que... Amigo... Ronaldo... Para mí, Ronaldo el fenómeno... Así no leí bien, perdón. Pero igual... Para mí, Ronaldo el fenómeno... Como su apodo lo indica, es un fenómeno. O sea... No sé si para mí es el mejor brasileño de la historia. Pero pega en el palo. O sea, está cerca. Ronaldo... Jugó en el Barcelona. En el Madrid. La rompió en ambos clubes. Jugó en el Inter. Después tuvo el problema este de su enfermedad. O sea... Es que es muy difícil... Se mueve el fútbol con la televisión apagada. No. Es que es muy difícil destruir a Ronaldo. O sea... Es difícil, eh. Pero... A ver... Más que Henry... Yo creo que sí. Más que Neymar... Discutible. Rona... Es que... Vamos a dejarlo así. ¿Vale? Me cuesta, eh. Es más que Neymar. Claro. Eso es el problema. Es más que Neymar. Yo creo que... Esto... Podríamos hacerlo... Espera. Así. Yo creería que está... Bien. ¿Vale? Sigamos. Wayne Rooney. No conozco mucho de ingleses porque la verdad es que jugadores ingleses... A mí me hablas de ingleses... A mí me hablas de ingleses y yo te digo... Frank Lampard, Steven Gerrard, Ferdinand y Beckham. ¿Vale? Eso es para mí. Para mí, ¿vale? Y sí. Es que sí. No me van a dar de rodeos. 13-15. ¿Vale? Hay mejores ingleses con mejores prime que... Wayne Rooney. En fin. El dicho... Aquí yo discuto, ¿vale? Prime del United o prime del Madrid. Para mí, en lo personal, me gusta más el prime del United que el Madrid de Cristiano Ronaldo. Pero... Vale. Es que Ronaldo... Es que tienes toda la razón. Y bajamos a Maldini un poco, ¿vale? El prime de Ronaldo, ambos prime, tanto el del United como el del Madrid, fueron primes, amigo, para romperla, literal. Los golazos que se hizo, la rompió completamente. Banco. Banco, ¿sabes? Banco. Banco. Tienes toda la razón. Como yo les dije, la Tierless iba a ir cambiando a como modo iba viendo los jugadores. Porque es que es así. Vale. Luis Suárez. Hola, Draquito. Suárez. Tuvo su prime en el Barça y su prime en el Liverpool. En el Liverpool tiene un golazo que nunca se me va a olvidar que hizo. Casi que es de mitad de cancha. ¿Cómo está? Ya estoy bien. ¿Y tú, mi Draco? Pero es que, a ver... Suárez. ¿Suárez? ¿Suárez más que Messi? ¿Suárez más que Lewandowski? ¿Suárez más que Ronaldo? O sea, no. Probablemente, más que Ronaldo. El pistolero. Es que, amigo... Yo los pondría así. Yo los pondría ahí. Yo creo que ahí está perfecto. Exacto. Es que le da mucha ventaja ser delantero centro. Es más que Enric, claro. Ay, es que... Es que, ay, amigo, es tan... Es tan difícil. Así. Joder. Así. Yo creo que así, ¿vale? Bien, sigamos. Xavi Hernández. Aquí al Eterno Dilema, muchachos. Y quiero que ustedes me digan, los que están hoy en el chat. Xavi más que Iniesta, Iniesta más que Xavi. ¿Por cuál se van ustedes? Xavi fue un fenómeno también. Jugó toda su carrera prácticamente en el Barcelona. Ídolo. O sea, ¿qué se puede decir? Pues que aquí empezamos ya duro, ¿eh? Porque vean las dos máquinas que me quedan. Me queda Sidián y me queda Xavi. Estoy haciendo una tier list de los mejores Prime, objetivamente, de los jugadores que estás viendo. Xavi Hernández, amigo. Xavi Hernández, amigo. ¡Ay, joder, amigo! Estoy pensando, ¿eh? Xavi es más que Iniesta. Sí. Pero... ¿Más que Modric? Xavi Hernández, muchachos. A ver, más que Sergio Ramos. Discutible. Más que Maldini, ni de pedo. Más que Henry. Más que Neymar. A ver, es que el problema es... Es que es difícil de comparar porque es que, amigo, no puedes comparar un mediocampista con un defensa o con un delantero, o sea... Yo... Es que... Yo diría que así. Por último nos quedaría... Sisu. A ver, Sisu. Pensemos en Sisu. A 1, a 7, 9. Es que estoy pensando a cuál bajar. ¿Y si tengo que bajar a 1? Uf, es que, amigo, me la pone... Yo te diría... Sí, por eso. Es que yo te diría que sí. Es que estoy pensando a cuál bajar todavía. Yo bajaría a Sergio Ramos, ¿vale? Y lo pondría así. Yo creo que sí. Vale, ¿cómo va quedando esto? Bien, y nos queda el más difícil... Bueno, uno de los más difíciles para mí es que Zidane... Objetivamente Zidane es más que... Es más que... Es más que qué? Es más que... Que Henry, pero... Si Zidane es más que Neymar... Si bajo a Neymar... Tengo que bajar a otro de 10, 12. Yo haría esto... Esto... Pero así... Y así... Yo creo... Yo creo que esta sería, ¿vale? Los tres primes creo que son indiscutibles... Fueron primes... Maravillosos... O sea... Fui contemporáneo además a estos tres primes... Al de Suárez también... Al de Ronaldo no mucho... Al de Ronaldinho no mucho... Al de Zidane no fui contemporáneo, pero lo vi... Maldini igual... El de Xavi fui contemporáneo... El de Ramos también... El de Neymar, el de Rooney... El de Henry más o menos... Y el de Modric también... Yo creo que así está bien, ¿vale? Yo creo que... Que no está mal... Capaz si cada quien tiene un punto de vista... Alguien subiría, alguien bajaría, alguien... Pero yo veo este primes así... Entonces... Gracias por ver...